Me invitaron a un party que le va a vacilar Me invitaron a un party que le va a vacilar Agarre siete botellas y todita de la especial Agarre siete botellas y todita de la especial Yo, yo mi gente, el Dominican 2, estoy aquí en 21 Studio ATL junto a DJ Style Grabando el nuevo tema de las siete botellas Que será lanzada al final de febrero 2018 Así que mi gente, esto es lo nuevo ¿Cómo que dice? Traigo siete botellas y todita tienen alcohol Traigan la botella, la boa de tapar Póngale velita pa' que brille más Dale mamacita, tú quieres bailar Vamos pa' la pista, yo quiero sudar Llegó la hora de la brincadera Todo el mundo está en verbedera Mi pana saca botella y juzga Mi mami jala, chupa, que chupa Así que esto es lo nuevo, mi gente El Dominican 2 junto al DJ Style